Ah, la universidad. Hace unos días me topé con unas fotos en Facebook viejas de cuando estaba en la escuela y me trajeron muy bonitos recuerdos de aquel tiempo en el que estaba estudiando mi carrera. De todas las personas que conocí, gente con quien conviví, todos los deportes que hice, cosas que aprendí que hasta la fecha sigo utilizando. Pues prácticamente la universidad forja a lo que te vas a dedicar, ¿no? Todas estas personas con las que convives forman parte después como de tu familia o de tu trabajo. Pero algo que también me acordé es que nadie me preparó para vivir solo y ser un foráneo en una ciudad tan grande. Nadie me dijo que iba a ser difícil y nadie me explicó qué tenía que hacer o cómo hacerle. Entonces, a pesar de las bonitas experiencias, pues también fue todo un desafío. Por eso, en este video traigo 5 consejos que yo personalmente viví para foráneos, estudiantes y gente que, pues en general, va a empezar a vivir sola. El consejo número 1 es uno muy importante. Compra tus frutas y verduras en el tianguis. Para empezar, tienes que comer muchas frutas y verduras. Pero, bueno, de lo que se trata el video es que en el tianguis vas a ahorrar mucho dinero. Pero, yo sé que puede ser algo que suene un poco lógico para mucha gente y puede decir así como, ¿En serio? ¿Lo acabas de descubrir? Y no lo acabo de descubrir, pero sí tardé mucho tiempo en descubrirlo. Y conozco gente que aún no se da cuenta de esto. Seguimos aferrados a no utilizar estas vías tan baratas que tenemos. Personalmente no me gustan mucho los tianguis ni me gusta ir. Pero el día que me di cuenta todo el dinero que me ahorraba comprando fruta, verdura y pollo en el tianguis, fue una experiencia completamente diferente a la manera en la que ahorraba mi dinero y lo distribuía. Entonces, si estás pensando gastar tu dinero el fin de semana para comprar comida para toda la semana, te recomiendo que te des una vuelta al tianguis y lo veas por ti mismo. Aunque suene obvio, mucha gente no lo sabe. El segundo consejo es algo que también mucha gente no sabe, aunque sea algo muy básico. Utilizar las aplicaciones como mercado pago para tu beneficio. Algo tan básico como comprar una hamburguesa en Burger King puede salir muy barato si sabes la manera correcta de utilizar estas aplicaciones. La aplicación que yo más uso es Mercado Pago. Obviamente hay muchísimas que te pueden beneficiar mucho. Mercado Pago yo la uso casi diario porque compro muchas baratijas en Mercado Libre. Pero aparte de eso, Mercado Pago te ofrece muchos descuentos. Por ejemplo, en 7-Eleven. Ay, güey, no sabía que el 7-Eleven más cercano me quedaba mil kilómetros. Pero bueno, te ofrece muchos descuentos en muchos lugares como Burger King, pizzería. Y puede sonar como comida chatarra. Pero también te ofrece, por ejemplo, en farmacias Benavides. Si compras cualquier tipo de medicina que sea muy recurrente, esta aplicación te da un 40% de descuento cada mes. Entonces te sirve de mucho, en serio, de mucho, de mucho. También es una forma muy fácil de pagar y segura porque pagas con el código QR como están viendo en el video. Y esto lo hace un poco más seguro para tu dinero. Y pues un poco más fácil, aunque no todas las farmacias saben más bien cómo utilizar este código QR. Pero poco a poco se va a saber. También algo muy chido de estas aplicaciones es que puedes pagar, no sé, Telmex, el agua, la luz. Puedes recargar tu celular. Y lo más perrón todavía es que a cada rato te llegan notificaciones que te avisan que tienes un 10% de descuento si pagas tu agua hoy. Que tienes 50% de descuento en HBO Go. Que puedes recargar tu celular con el 50% de descuento si recargas en las próximas horas. O sea, las ventajas son muchísimas. En serio, lo recomiendo. ¿Neta siguen comiendo Maruchan? ¿Tiren esa basura? No, no se crean. Yo también como Maruchan de vez en cuando, no muy seguido, pero me gusta. Consejo número 3. Busca maneras inteligentes de cocinar. En esta ocasión les voy a decir una preparación que yo hacía hasta la fecha. La sigo haciendo porque a mí me mama esto de combinación de sabores. Pero con muy poco dinero puedes preparar lo que yo llamo chilaquiles falsos. Lo único que necesitas es 4 tortillas o más si vas a preparar para alguien más. Pero con 3 o 4 tortillas para ti es suficiente. Aceite. Un poco, muchito de aceite porque pues tienes que freír las tortillas. No sé si exageré, pero bueno, con un poco de aceite puedes freír las tortillas. Y obviamente pues algo para acompañar, como un poco de salchicha y huevo. Primer paso, vamos a freír las tortillas. Tienen que quedar muy bien fritas. O bueno, si te gustan un poco aguaditas, pues ya es tu decisión. A mí me gusta como término medio. Entonces lo primero que tienes que hacer es freír bien las tortillas ya en pedacitos. Una vez que ya están listas, como se ve aquí, revuelve, revuelve. Y después vamos a vertir este líquido asqueroso que se llama puré de tomate. Suena raro, pero en serio, en serio cambia mucho el sabor una vez que está terminada la receta. Después de que le echas el puré hay que seguir con este rico pollo, como lo conozcas. Yo le digo polvitos mágicos. Y una pizca nada más. A mí me gusta echarle un poquito más de una pizca porque le da un muy buen sabor. Revuelves, revuelves, revuelves. Y una vez que están doraditos o como a ti te gusten tus chilaquiles para pobres, ya lo puedes servir. Esta comida es muy barata y en serio sabe riquísimo. A todas las personas que los he invitado a comer esta madre se enamoran. Y después hacen ellos porque son igual de pobres que yo. Y porque les gusta mucho el sabor, obviamente. Todo esto acompañado de unos huevitos y de una salchicha. No te va a costar más de 10 a 12 pesos la preparación. Porque obviamente los ingredientes te van a sobrar. Solo se necesitan dos huevos, una salchicha. Son como 3 pesos. Tortillas van a ser 4. No es ni un cuarto de kilo. Entonces sale muy barato. En serio, lo recomiendo. Consejo número 4. Y van a decir, no manches como chinga este güey con lo mismo cada video. Y si es cierto, utilizando la longboard o una bicicleta o patines o lo que te dé tu gana. Te ahorras mucho dinero en transportes. Y no solo eso, también conoces la ciudad. Conoces lugares muy chingones. Te das cuenta, como estarán viendo en el video, las perspectivas hermosas que tenemos en la ciudad. La arquitectura, los paisajes. Puede que te topes por ahí con un asalto o no sé. Pero también en el camión y también a pie. Así que nunca estás a salvo. Pero bueno. Yéndote a la escuela o al trabajo en la longboard y un poco en el camión. Te ahorras mucho dinero en pasajes. Si no lo has hecho. Si sigues mi canal y sigues sin hacerlo. No sé por qué no lo haces. Si de eso se trata el canal. No te creas. Gracias por estar aquí. Otra manera muy fácil de ahorrar mucho dinero. Bueno, no mucho dinero. Pero de ahorrar dinero en general. Es cuidando lo que compres y cuidando lo que usas. Siempre yo le he dicho a mis amigos y a la gente en general. Cuando tengo ese tipo de pláticas. Que no es necesario comprar marcas caras. Yo la neta me conformo con comprar en lugares como Cuidado con el Perro. Lugares así baratones. Porque no me fijo mucho en marcas. Obviamente si de repente. Por ejemplo esta playera Vans. La agarré súper en oferta. Por eso la compré. Pero normalmente no compraría en Vans. Porque una pinche playera te cuesta como 600 pesos. Y la verdad eso para mí. Tenga dinero o no tenga dinero. No vale la pena. Lo que yo hacía o he hecho siempre desde la universidad o desde la prepa. Es comprar ropa muy económica. No sé por qué siempre me ha gustado tener como cosas sencillas. Ahora que utilizo mi propia marca de playera de No Breaks. Entonces pues me ahorra mucho más dinero. Porque pues compro como si fuera mayorista. De hecho ni siquiera mis tenis son de marcas caras. Trato de comprar marcas buenas. Pero que estén en un buen nivel de precio. No me gusta gastar más de 1500 por ejemplo por unos tenis. Ahora si lo que quieres es ahorrar más todavía. Puedes hacer algo que yo personalmente no hago. Pero muchas personas. Están haciendo. Ay no. Cada día más. Que es comprar ropa usada. Ropa de segunda. O intercambiar prendas con otra gente. Como en Facebook y todo esto. Rubí. Ella nos va a explicar qué adquirió. Y cómo. Ay sí. Yo sí compro ropa usada. Bueno. Pero lo estamos diciendo como algo bueno. Bueno. Pues una manera de ahorrar mucho dinero. Como cuenta Jorge. Es ir a los bazares. Yo por ejemplo. Estaba por el centro. Y encontré. Esta camisa. Que me pareció de buena calidad. Se ve en buen estado. Y pues la verdad es que no me costó tan cara. Me costó creo como 100 pesos. Y yo creo que. Si lo hubiera comprado nueva. O en alguna tienda. Posiblemente me hubiera costado. A lo mejor hasta 400 pesos. 500 mínimo. Sí bueno. Hay. Hay. Hay ahorita. Un movimiento de gente. Que afirma que. Desperdiciar mucha ropa. Es muy malo para el planeta. Entonces muchas personas. Están optando por. Ir a bazares. Ir a tianguis. Y no necesariamente. Ir a tianguis. Quiere decir. Que vas a comprar algo viejo. Obviamente puedes comprar ropa. De muy buena calidad. De gente que no le queda. O de gente que. Se la trajeron de Estados Unidos. Y no se la pudo poner nunca. No sé. Cosas así. Entonces es una muy buena alternativa. Para ahorrar dinero también.